... Soy Javier Fuerte Sudahondo, todo el mundo me conoce como Chapas... ...soy gerente de la empresa Troca Aventura... ...y he sido durante muchos años presidente de la Asociación de Empresas... ...de Turismo Activo de Euskadi, Activa. La idea de montar la empresa surgió en un viaje a los Alpes... ...allá en el año 98, éramos dos socios... ...y decidimos dar el paso a montar una empresa de actividades... ...pues porque íbamos al monte, escalábamos, bajábamos barrancos... ...hacíamos mucha actividad en la naturaleza... ...después de 25 años casi, pues aquí estamos... ...después de trabajar con miles de personas... ...probar miles de actividades y bueno, y experimentar muchas cosas. Había muy poquitas empresas en el sector... ...y el tema turístico todavía en Euskadi no había... ...no tenía la referencia que puede tener ahora... ...yo me empeciné en que teníamos que demostrar... ...que la empresa tenía que funcionar, que era capaz de funcionar... ...y he estado siempre muy vinculado al tema de... ...de la gestión de la empresa, o sea, de un negocio tal cual. Agradezco al equipo de Troca... ...agradezco también a la asociación Activa... ...la confianza que durante tantos años me ha dado... ...y a toda la parte de consultores, parte pública... ...que trabaja en territorio, que trabaja en gobernanza... ...y que ha apostado o que ha creído en mi trabajo... ...y que me ha considerado... ...entonces yo agradecer a toda esa gente... ...porque sin esa gente hubiera sido imposible estar hoy aquí.